Antonella. Antonella, bueno, ¿es la primera vez que vas a correr? No. ¿Quinto año? Sí. Así que se ha experimentado. ¿Sí? Bueno, ¿y la mamá acompañando también? Sí, siempre, sí, acompañándolas. ¿Hay una motivación también para que haga deporte, para vida sana tener los chicos? Sí, ella iba a danza, pero ahora medio que me dejó, pero siempre está haciendo algo, sí. Bueno, así que le dejamos. ¿Número de...? ¿Ya lo tiene el número? Sí, 13. 13, ahí está bueno. ¿Qué es tu nombre? Samir. ¿Samir? Ah, está bueno. ¿Samir, hace cuánto que venís corriendo la maratona? Es la primera vez. Ah, ¿no tiene experiencia o no? No, es mi papá, es mi abuelo. Ah, tu abuelo, mirá vos, bueno. ¿Acompañando al nieto a correr? Sí, este año sí, yo vengo casi todas las maratones que se están haciendo acá de Reyes, todos los años, y bueno, ahora me toca acompañarlos a ellos también y... Está bueno esto de motivarlos desde chicos que hagan vida sana, corran, es decir, que participan en una de las maratones más importantes de Concordia entre Río y a nivel nacional. Sí, la más importante, es lindo, yo siempre digo a ellos que es lindo correr, está el hermano que tiene 12 años y él que tiene 10. Entonces lo vamos a traer para que vayan cazando ritmo. ¿Cómo te llamás? Valen. Vale, vale, bueno, ¿listo y preparado para correr la maratona? Sí. Exacto, bueno, ¿tus hermanos corren también podés acordar? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Juani. Juani, bueno, ahí te van a dar la remera, Juani. ¿Y el tuyo? Bruno. ¿Bruno también hace cuánto que corren? El año pasado corrí. Ah, bueno, ya tenés experiencia, vas a ir con tus hermanos. Sí. ¿Eh? Ahí está. Bueno, mamá, también acompañando a los niños para que corran. Sí, 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 alentándolos siempre. Van a, sí, ganen o pierden siempre, para mí van a ser ganadores igual. Así que re bien.